Música De mañanita a la cenaida sale temprano del tuburio De mañanita a la cenaida sale temprano del tuburio A remolina su tabaco y se va a vender fruto maduro A remolina su tabaco y se va a vender fruto maduro Camina duro La chanquetera Fruto maduro La callejera Ey, negrita del manglar Hormiga de ciudad Tu fruta me sabe a cumbia Cumbia, cumbia de mi playa Tu fruta me sabe a cumbia Cumbia, cumbia de mi playa Y cenaida Baila mi cumbia, cenaida Baila mi cumbia Baila mi cumbia, cenaida Baila mi cumbia Baila mi cumbia ¡Gracias!